¿Qué es la Tarea de Rasteadores? Este es un método que le ha dado muy buenos resultados en Alemania y en Italia y esto nos da la posibilidad de buscar el vínculo estrecho y de rastrear el vínculo estrecho de cada infectado primero para informarle que ha estado con una persona que es vínculo estrecho porque lo que pasa es que no todo el mundo se entera quién ha dado positivo porque es una lista que no se hace pública entonces la localización de esa persona para notificarlo de que ha sido detectado como un vínculo estrecho de alguien que tiene infectado de COVID nos permite pedirle el aislamiento, informarlo, pedirle que se aísle que nos avise en cualquier momento que tenga cualquier síntoma que nos diga cuáles son las personas que ha estado en los últimos tres días anteriores a que tuviera los primeros síntomas y solicitar este sistema de aislamiento aquí no estamos inventando nada es un método que ha dado muy buenos resultados en Italia y que en Alemania se está utilizando mucho y nosotros ya veníamos trabajando con un observatorio municipal con una tarea de rastreo que se hacía con menor cantidad de gente hoy hemos visto que esto ha funcionado muy bien y hemos aumentado en escala las necesidades que tiene San Rafael así que esta estructura funciona con un núcleo que es el observatorio municipal con los rastreadores con un convenio que estamos firmando mañana con Cruz Rojas que va a extender el trabajo sobre las áreas sanitarias sobre los consultorios, sobre los centros de salud sobre las clínicas privadas para obtener mayor información y por el otro lado en cada delegación municipal hay dos o tres rastreadores de donde nos comunicamos para entender en qué lugar vive esa persona qué negocio tiene cercano qué almacén, qué kiosco para hacer un rastreo real de todos los vínculos de trecho y pedir el aislamiento nosotros, digo, en el caso de la realidad nuestro sistema sanitario nos hace forzar cada vez más a tratar de que podamos controlar esta situación salvo que...